Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brildor, tu canal de personalización en español, soy Efraín. Hoy os traemos un tema que a los que utilizáis la sublimación como método de personalización seguro que os va a encantar. Os presentamos estas bolsas termoencogibles para sublimar productos en horno. ¿Te intriga saber cómo funcionan? Pues no perdamos más tiempo y empecemos. Las diferentes formas y tamaños de muchos objetos sublimables hacen difícil su estampación. La mayoría de las veces es necesario el uso de un horno con vacío, abrazadera sin moldes. Con las bolsas termoencogibles podrás sublimar múltiples objetos diferentes y solo necesitarás una pistola de calor o decapadora y un horno. Existen de diferentes tamaños dependiendo del objeto que vaya a destampar. Para que veas cómo funciona vamos a personalizar varios objetos sublimables, como un azulejo, una taza completa, un termo y un vaso cónico. Termos y botellas Podemos hacer termos y botellas de forma sencilla y además con la ventaja de poder producir varios a la vez. Imprime el diseño con tu impresora de sublimación en modo espejo. Coloca el papel el papel asegurándote de cubrir correctamente toda la botella. Pon cinta térmica para fijarlo. Ahora elige la bolsa termoencogible adecuada. Pon el termo dentro y con la ayuda de la pistola decapadora aplícale calor poco a poco hasta que veas que presiona correctamente toda el área de estampación. Ahora coloca el termo en el horno y estampa durante siete minutos a 180 grados centígrados. Cuando haya acabado el tiempo enfría usando un ventilador una cubeta con agua templada. Retira el plástico y el papel y ya lo tienes listo. Taza completa. Ya hemos enseñado en otros vídeos como estampar una taza por completo, pero con estas bolsas se hace mucho más fácil. Además puedes hacer grandes producciones usando un horno como este. Imprime el diseño en modo espejo en tu impresora de sublimación. Coloca el papel alrededor de la taza. Para sortear el asa hazle muescas al papel impreso y pégalo con cinta térmica. Mete la taza dentro de la bolsa y haz un corte donde va a quedar el asa. Pon cinta térmica en el corte. Ahora aplica calor con la pistola decapadora despacio, asegurándote de que está bien firme. Sublima durante trece minutos en el horno a 180 grados. Una vez terminado, enfría la taza y retira el plástico y el papel. Vaso térmico. En este tipo de productos de plástico necesitarás un molde Worma para evitar la deformación durante el horneado. La ventaja del uso de bolsas es poder estamparlo de forma completa sin importar su conectividad. Imprime el diseño en modo espejo en tu impresora de sublimación. Coloca el papel alrededor del vaso fijándolo con cinta térmica. Pon cinta arriba y abajo para que no se mueva. Pon la horma dentro, mételo dentro de una bolsa y aplica calor con el decapador. Hornea durante nueve minutos a 180 grados. Una vez finalizado, debes retirar en caliente la horma antes de enfriar o no podrás sacarla. Retira el plástico y el papel y enfría usando agua templada o un ventilador. Ya puedes montar el interior del vaso y la tapa. Azulejo. Para que veas la tremenda versatilidad de estas bolsas termoencogibles, las usaremos esta vez para estampar un azulejo. Haremos un diseño imitando a los populares hidráulicos. Imprime el diseño en modo espejo en tu impresora de sublimación. Coloca el azulejo sobre el papel con la cara blanca pegada al diseño y ponle cinta térmica. Mételo en la bolsa termoencogible, corta el sobrante y aplícale calor con el decapador. Hornea a 13 minutos a 180 grados. Retira el plástico y el papel y enfría usando agua templada o un ventilador. Esto solo son algunos ejemplos. También puedes personalizar cubiertos, vasos y jarras y muchos productos más. Estas bolsas son sencillas de utilizar y te garantizarán calidad y productividad en tus personalizaciones. Sabes que puedes encontrarlas en nuestra tienda online brindor.com igual que los hornos, impresoras y accesorios utilizados en este vídeo. Esperamos haberte servido de ayuda, si es así dale al me gusta de abajo, seguro que ya estás suscrito a nuestro canal pero si no lo estás suscríbete porque vienen muchos vídeos de calidad y no querrás perdértelo. Un saludo y hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!